Rumor de guerra y de funeral, comentan que a mi se me acerca el final, rumores que hay por unos que llevan y por otros que traen Con las dudas de Lucerys sobre su herencia empieza este capítulo, al joven príncipe lo consuela su madre, que basándose en su propia experiencia logra insuflarle ánimos Esta charla fraternal es interrumpida por uno de los integrantes de la guardia real que están acompañando a Renir en Roca Dragón La intromisión del guardia se debe al arribo de Rhaenys al feudo Targaryen De inmediato se dispone un encuentro entre la recién llegada y los señores de la casa En la misma, Rhaenys comunica a Renira todo lo acaecido en Desembarco del Rey durante su ausencia La noticia sumerge en un estado calamitoso a la princesa, a quien se le adelanta el parto por la conmoción que le genera la noticia Mientras la princesa intenta dar a luz, Daemon empieza a organizar lo que va a ser el futuro campo de batalla Incluso empieza a tomar decisiones que van más allá de la explícita indicación de la princesa de no hacer nada en este respecto Una de sus acciones consiste en someter a un hato de lealtad a los dos guardias reales que están en sus dominios En tanto, el parto de la princesa es todo lo lamentable que es augurada Por sus propios medios, termina dando a luz a una criatura inerte A lo que no le queda más remedio que entregársela al desconocido En un hato lúgubre en el que están presentes los más allegados a la causa de los negros Se hacen las esequias del diminuto cuerpo del príncipe Antes de que este evento llegue a su fin, Errik Cargail arriba a Rocadragón llevando consigo la corona del difunto rey Viserys Se la entrega a Daemon al tiempo que le jura lealtad a quien considera su legítima reina Así, el funesto momento se emplea también para un hato mucho más alegre Ante los presentes, Daemon coloca la corona de su hermano sobre la cabeza de su esposa Para así declarar la monarca de los siete reinos de Poniente Ya embestida como reina, Rhaenyra se reúne junto a sus aliados en el salón Para conversar sobre la situación que le se atañe Por más que todos se muestran con evidentes ánimos belicosos La reina se mantiene cauta en este respecto En esa estaban cuando alguien llega a comunicar la proximidad de una embarcación con los estandartes del rey Aegon Así arriban Otto Hightower y su comitiva a Rocadragón Daemon y sus soldados lo reciben en primera instancia Luego, la reina se hace presente sobre su dragona Las negociaciones son muy tensas Hay conatos de reyerta Pero todo termina de buenas maneras Un símbolo de la amistad entre Rhaenyra y Alicent es lo que termina por amainar los ímpetus La reina queda tentada de aceptar la oferta que le ha traído Otto en nombre de Alicent y Aegon Cree que su legado como reina va más allá de un trono Privilegia la paz por encima de todo Sin embargo, sus aliados no son de este mismo criterio En especial Daemon Que se entrevé más reacio ante la indulgente postura de la reina Incluso al quedarse solos en la estancia junto a Rhaenyra la toma del cuello con firmeza y despotrica de su posición y de las formas que Viseri tuvo para gobernar No obstante, Rhaenyra no se amilana y le habla a Daemon del sueño de Aegon y de su misión como monarca ante la amenaza más allá del muro Es así como logra percatarse que su padre nunca confió este secreto a Daemon Llega así el momento para volver a saber de Corlys Velaryon La serpiente marina aún está débil por las heridas de las que fue víctima en su momento Rhaeny se encarga de ponerlo al día de lo que ha sucedido en su ausencia Corlys es tal y caído Llega hasta el punto de anunciar su intención de retirarse junto al resto de su familia y de no apoyar a ninguno de los dos bandos en la guerra No ve con buenos ojos a Rhaenyra Hasta que se entera que es la reina la única que se muestra razonable en momentos tan álgidos Eso y el futuro de sus nietos le motivan a finalmente tomar parte del conflicto Bastón y Mano irrumpe en el salón y sin perder el tiempo toma la voz cantante en el apartado de las estrategias Además de poner a disposición del bando negro su armada Parte de su estrategia se basa en invadir Desembarco del Rey para obligar a Aegon a rendirse Pero para ello necesitan de más espadas Por eso es que se determina mandar emisarios a casas que aún permanecen en tierra de nadie O que no han renovado sus votos como es el caso de Bastión de Tormentas En función de ello, Yasseri es enviado al norte Mientras que Luseri es enviado a Bastión de Tormentas Ambos juran ante la fe de los siete ir en calidad de mensajeros y no como combatientes Es así como volamos hasta el sur, a Bastión de Tormentas En donde un lluvioso clima recibe a Luseri Entra al castillo y es anunciado Allá adentro, además del señor de la casa, se encuentra con Aemon Quien ha llegado primero al lugar y que ya ha hecho su oferta a los borros La cual incluye entre otras dadivas la promesa de un compromiso entre el propio Aemon y una de sus hijas Luseri entrega el manuscrito a los borros Este lo lee raudo, desdeña de que en lugar de ofrecimientos Se le conviene rendir culto a la palabra de uno de sus antecesores Cuando le pregunta a Luseri con cuál de sus hijas se casaría el joven Príncipe, este se queda sin respuestas acertadas Cuando ya se disponía a abandonar el castillo para entregarle a su madre la contestación de los borros Luseri se increpado por Aemon Este está cediendo de venganza Desea que en ese preciso instante la afrenta que le hicieron en el pasado quede saldada Los borros interviene y no permite que bajo su techo se contravengan las normas hospitalarias Así Luseri se puede marchar No obstante, no alcanzó a volar durante mucho tiempo sin compañía Vagar, comandado por Aemon, le ataca Aún así, Luseri continúa en el aire y trata de huir En un momento determinado logra perdérsele a Aemon Y aprovecha esa oportunidad para cometer un sorpresivo ataque a Vagar Luego, emprende su huida hacia las alturas Huele tan alto que supera la altura de las tormentosas nubes Ya casi daba por sentado que había burlado a su contrincante Cuando desde un flanco descubierto le llega un ataque tan sorpresivo como letal De un mismo bocado, la existencia de Luseri y de su dragón Arras deja de ser tal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!